Bueno pues ahí lo tenéis chicos y chicas 12 millones la hora que podemos obtener con este método en esta zona secreta del juego Que os voy a enseñar como acceder, está en una misión secundaria Y se llama el palacio de Mowing esta zona, de acuerdo Para ello tenemos que ir a hablar con un NPC que está en el lago de Liurnia Aquí, iglesia de la rosa Ahí os pongo todas las imágenes para que no os perdáis Vamos a hacer la misión completa para desbloquear esta zona secreta Que permite un farmeo increíble Hablamos con el NPC y seleccionamos la primera opción, vale La primera opción que nos da elegir, nos da dos La primera de todas Al seleccionar la primera opción nos va a dar 5 dedos sangrientos Que debemos gastar los 5 dedos en combatir en modo PvP, vale En el modo online, da igual que ganemos o perdamos Eso da igual, la cuestión es gastar los 5 dedos sangrientos, vale Echamos la partida de PvP y este NPC nos va a dar un trapo blanco Nos dice que tenemos que mancharlo con la sangre de una doncella Ahora nos vamos a dirigir esta zona a la izquierda de la hoguera Isla del Hechicero Vale, nos situamos en el lago de Liurnia al norte en la hoguera Isla del Hechicero Y a la izquierda del mapa hay una montaña con 3 torres Hay una montaña con 3 torres muy cerca Os pongo todo el recorrido para que no os perdáis Tenemos que subir en espiral esta montaña, ahí está el punto azul a la izquierda, lo estáis viendo Vale, y nada Y nada, subimos la montaña en espiral Os lo pongo todo para que no haya perdida Y ahí estamos viendo Como arriba de esta montaña Hay 3 torres, ahí las vamos a ver Ahí están, los 4 campanarios Son 4, perdón Y vamos a el de la derecha, por ejemplo Usamos la llave de espada imbuida Tenemos que tenerla Y accedemos a través del portal A la primera zona del juego La zona del tutorial donde empezamos Que había un boss, ¿os acordáis? Tenemos que matar a este boss Es requisito, indispensable Y como os digo Vamos a esta zona Porque tenemos que encontrar una doncella Que está aquí en la capilla del inicio del juego Tenemos que encontrar una doncella Con la que empapar de sangre Este trapo blanco que nos ha entregado el NPC En la iglesia de la Rosa En el lago de Liurnia Subimos por aquí las escaleras Y aquí dentro en la capilla del inicio del juego Está una doncella Que nos va a teñir el paño Con su sangre Ya tenemos con la sangre el paño Y volvemos A continuación donde el NPC Le entregamos el paño Con sangre Y como recompensa Nos va a dar Dos objetos El primer objeto No nos interesa tanto Pero el segundo objeto Si que nos interesa Es una medalla Es un objeto Un objeto que nos va a permitir Entrar al palacio de Mogwin ¿De acuerdo? Ahora en breve lo vamos a ver Pasamos un poquito en cámara rápida Y ahí está Medalla del caballero de sangre pura Esto nos va a permitir Acceder a una nueva zona En el juego Que se llama Palacio de Mogwin Y que es donde está Esta increíble zona de farmeo Como ya sabéis 12 millones La hora Y a continuación Vamos a Aprender a acceder A dicha zona Ahí está Simplemente usamos La medalla Y ya estamos inmediatamente En este palacio De Mogwin Que por cierto Va a contener una hoguera Y la ruta Es simplemente esta Vamos corriendo por aquí Cuidado Porque al principio Hay unos seres Bastante Tochos Y nos pueden matar Vamos rápido Vamos por aquí Por aquí Subimos esta cuesta Y ya estamos en la zona ¿Vale? Ahí hay una hoguera Que vamos a activar Y como digo En esta zona Con la construcción adecuada Con el talismán Que duplica las runas Y la construcción Adecuada Podemos farmear 50.000 runas Realmente O sea Es impresionante En 10 segundos 50.000 runas Que se traduce En unas 12 millones De runas La hora Y ahí lo tenéis Chicos y chicas Así que nada No olvidéis Suscribiros al canal Pinchar la campanita Si os ha servido El vídeo Nos vemos en futuros vídeos Del Dead Ring Aquí en Micro82 Gaming Un saludo Nos vemos Chao, chao